¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, ven tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos en Forza Horizon 3 Y bueno, veis que... Madre mía, salí aquí un momento, tío, que me he quedado quieto Me he quedado quieto, te lo juro, para darle lo que es activar a la capturadora y todo lo demás, tío Y salía hoy ahí la de San Quintín Bueno, estamos con este pedazo de coche No recuerdo el nombre, una cosa que tenéis que saber de este juego es que le he metido muchísimas, 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 muchísimas horas Y de hecho, ¿por qué lo estoy jugando? Vale, pues porque hacía tiempo que no le daba caña Le echaba de menos y aquí en España ya ha empezado el invierno Con lo cual, pues, quieras que no, tío, tenemos ya un poquito ganas de nieve Y lo que nos vamos a ir va a ser al DLC de la nieve No sé si alguno ya lo conocerá, pero yo digo yo que está guapísimo Y alguno, bueno, y da la casualidad que si alguno lo conoce tan bien, pues dirá Pero tío, ¿dónde vas con este coche si se te está yendo incluso en la propia lluvia, tronco? Bueno, pues vamos a ver si podemos salir ya aquí tranquilamente a medio pedal, tío Que la liamos, que la liamos Que como digo, si se te está yendo en la lluvia, tío, ¿dónde vas tú a la nieve con este? Pero bueno, no os preocupéis, ahora que lleguemos allí nos vamos a poner el Wardog Un coche que funciona estupendamente Que yo quiero recordar que creo que es una copia que la sacaron del Halo Reach Bueno, del Halo en general Y que la verdad es que funciona bastante bien Así que nada, hoy un vídeo de Tranquis Vamos a ver si nos damos un viajecillo Por lo que viene siendo el mundo abierto de Forza Y bueno, pues echamos alguna carrerilla también en lo que respecta la nieve Una vez que lleguemos Estamos a 8 kilómetros, está en pleno desierto Da la casualidad que precisamente está lloviendo, tío Entre el frío que hace aquí Y que estoy viendo la lluvia Y que sé que me voy a plena montaña Con un 4x4 Y que me va a salpicar el hielo en la cara, tío Estoy ahora mismo congelado, eh La sensación térmica acaba de descender en mi 15 grados, tío Así te lo digo Pero bueno, al ver, alguna cosa ya quiero probar también por ahí Quiero hacer un gameplay un tanto largo De unos 20 minutos, más o menos ¿Por qué? Pues porque os tengo acostumbrados a vídeos cortos Y no sé yo si se va a retener la audiencia con tantísimos minutos Y como tengo ya pensado el tema de la serie en Minecraft Y lo que no es Minecraft Pues digo, pues vamos a ver si ya nos podemos ir acostumbrando Voy a hacer una prueba ahí de... De alto minutaje Y voy a ver si retengo vuestra atención durante todo ese tiempo Porque tampoco quiero hacer una serie aquí con capítulos de media hora Y que la peña solamente los vea los 5 primeros minutos Así que, bueno, pues... Quiero... 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 Percatarme de si va a ser un triunfazo O va a ser un fracaso absoluto Así que nada, por aquí que nos vamos En cuanto a conducción Tengo algún hobby del estilo Yo lo mío son las motos Conduzco desde siempre La verdad, tanto coche como moto Y la verdad que... Como digo Actualmente solamente tengo coche Con lo... Bueno, pues... Hay que ir con un poquito de calma A ver si ahorramos Si pillamos ahí un buen curro Que me permite tener una moto Pero como digo En cuanto a conducción Eventos así súper grandes Y súper importantes Eh... Ya estamos a punto De que comience el Dakar No sé si alguno lo conocerá Quizás los países Suramericanos Sí que lo conozcan Porque en los últimos... Las últimas ediciones Se está haciendo por ahí Con lo cual La más de uno le sonará Sobre todo por la zona de Perú Y cosillas por el estilo Así que nada Si sabéis de qué va el tema Tengo muchísimas ganas De que llegue ya enero Y para que empiece Y bueno, yo digo Pues tío Como llevo ya con la idea Rondándome la cabeza Un... Unos cuantos de días Tío, me voy a meter al Forza Tío, vamos a hacer un vídeo aquí De Trankis Y a ver si nos queda Algo chulo Que yo me esperaba un día Así desierto total Con polvo y calor Pero estoy viendo que no Así que nada Venga, vámonos por aquí ¿Deseas iniciar la expansión Forza Blizzard Mountain? Sí, tío, por supuesto Mientras que no nos valga CR Que son los puntos Que se acumulan aquí Pero bueno Como estáis viendo Bastante épico No sé si nos soltarán con el coche De Danny Sordo Creo que es No sé El Ford No sé qué No sé cuánto Desde lo alto de la montaña Con un helicóptero Puede ser bastante épico Si lo grabo también Pero me imagino que yo ya Al haberme pasado todo Lo que viene siendo el DLC Etcétera, etcétera, etcétera De hecho es que Creo que lo tengo ya al 100% No creo, no creo Presupongo que no Nos van a hacer La presentación épica Que te hacen La primera vez que entras Pero bueno Aquí tenemos a Stalin Krasi Que tío, este coche Amigo Váyatela Ya habéis visto como funcionaba Con la lluvia Con lo cual, mira Entrar al festival Vámonos por aquí, tío Ver todo Vámonos al garaje Mis coches Y bueno, pues mira Ya de paso le echáis un ojo ¡Hala, tío! Aquí tenemos ya directamente Al Warthog Es este, ¿no? Si, el Warthog Ahí lo pone Pero bueno, mira Ya que estamos por aquí Vamos a echarle un ojo A todo esto Este coche me encanta En la vida real Es súper pequeñito Para la ciudad viene perfecto Este coche creo que fue El primero que me dieron En el DLC de la nieve Justamente donde estamos ahora Este BMW i8 del 2015 Es una auténtica bestialidad Este lo conseguí con Con los garajes Eso, sorpresa Este está guapísimo Pero bueno Como nos encontramos ahora mismo Este lo hice de madera Rollo antiguo El Corvette de toda la vida Tío, no sé El Chevrolet Pero como digo Tengo muchísimos coches por aquí Si os mola el tema Ya le echaremos un ojo a esto Pues ya como digo Como estoy jugando en PC Siempre juego en PC Pues quieras que no Montar en el coche Quieras que no Los gráficos Respecto a consola Son una auténtica locura Y tío Pues se entretiene Meterse aquí Por lo que es el garaje Dunearlo Por cierto También está el tema Del Need for Speed nuevo El Payback Estoy esperando Que baje de precio en PC Para podérmelo pillar Y si va todo guay Pues tendremos por aquí Algunas características Tuning Por aquí Venga Vámonos ya directamente A esto Tengo la sensibilidad De conducción un poquito baja Porque estás jugando al GTA Y quieras que no es diferente Como veis aquí Lo tengo todo Absolutamente Todo 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 Desbloqueado Me pone nuevo Porque acabamos de entrar Otra vez en el DLC Pero en cuanto nos metemos dentro Ya veis que tengo las estrellas En prácticamente Todos Básicamente De verdad Es que le he metido Unas horas de esto Insanas Este verano Sobre todo Con el calor aquí en España Que hace un huevo Tío Yo me ponía esto con la nieve Y yo digo Me entretengo tío Y aquí todo el mundo feliz y contento Descensos rápidos por la montaña Campo a través extremo En la cima En la cima tío Venga vámonos para allá Está Está muy lejos Está muy lejos Así que nada Vamos a ver si Si llegamos tempranito Llegamos 6 minutos de vídeo Espero que Como digo Quiero acostumbrar Quiero acostumbrar A esas cosillas un poquito más largas Porque tanto es mejor para mí A la hora de jugar Como para vosotros A la hora de De meteros En lo que viene siendo El modo de la historia Tío Ahí centraros Ahí de calma Hola tío Aquí recuerdo que había árboles chetos Como este Que no se rompían Por mucha torta Que te pegases con ellos Con lo cual había que tener Un poquito de cuidado Y también a la hora de Sobre todo de adelantamientos Porque Dependiendo del coche que tengas Y de la configuración Que le tengas hecha A la suspensión Más alta o más baja En este juego Responden muy mucho Ya que Bueno para mucha gente El tema este de Forza Horizon Será arcade Pero yo os digo Que la configuración que tiene Te lo puedes montar De una forma muy muy épica Con un volante Y un asiento Ahí rollo simulación Es un juego que responde muy bien Si te lo quieres montar Bien Así que nada Por aquí ya nos acabamos de comer Vámonos Vamos a ver si tardamos poquito en llegar Porque como digo Tampoco es plan de Hacer la práctica Aquí con un vídeo De 40 minutos ¿Sabes? Quiero que quede algo de 20 y tantos Y nada Esa es la prioridad por ahora Así que nada Dejarlo en los comentarios Y por ahora Por ahora No he hecho los saludos Con lo cual Los haré al final Al final Y ya está tío Jaja Si eres nuevo Ya sabes lo que toca Quedarte Hasta el final Pues mira No es una mala práctica Así me aseguro que os quedáis Ahí con capítulos grandes incluso Pero bueno Vámonos por aquí Luego haré Como digo Una pausa en el juego Dejaremos algo De fondo Lo que sea Y ya digo Me encargaré de De saludaros a los nuevos Que bueno El recibimiento del último vídeo Fue el de Minecraft Ayer Y fue bastante chulo Ya me habéis dejado Bastante claro Que queréis una serie Con mod Y con realismo Y con un montón de historias De esas Y yo la verdad Es que tengo ganas También de introducirme En una campaña survival Ahí ya sea solitario O con vosotros Me da igual Porque ya también He estado comentando Con gente que tiene El Minecraft en PC Y me ha estado diciendo Que se quieren meter En un server conmigo Que lo haga Que lo abra No tío De verdad Que mala suerte Me ha hecho Punto de habilidad ganado Me parece súper correcto Aquí que me he quedado quieto Vamos a sacar la potencia Del guarzo Hacia arriba Madre mía como suena esto Esto está roto Esto está roto Pero bueno Lo que estaba comentando En el tema del Minecraft Tanto tengo pensado Hacer una serie en solitario O empezar con un mapa de aventura Como os comenté ayer Como hacer algo con vosotros Rollo una especie de Reto de constructores Por ejemplo Meternos Yo incluido Más 6 suscriptores O 5 suscriptores O los que estéis Me da igual No creo que se pete el server Dependiendo de donde viva cada uno Y como digo Pues Hacer una especie de Este era el 4x4 Del que os hablaba antes Que nos soltaba desde la cima Con el helicóptero Como digo Hacer un reto Y a ver quien hace La construcción más épica En 20 minutos Y grabarlo Y estar ahí todo El mundo pendiente De como lo hacemos Competir No sé Quizás hablando Entre todos nosotros No sé Algo así Super dinámico Y super guay Que No sé Pues que esté entretenido Así Y nos dé un poquito Más de contacto Entre nosotros Pues a fin de cuentas Vosotros estéis detrás De la pantalla Yo detrás del micro Y quieras que no Pues hombre Pues no compartimos Mucho tiempo juntos Salvo lo que hablamos Por Twitter Y demás Que no es poco Precisamente Que hay gente Que tienen suscriptores Y tal Y es como que les da igual Tío Yo no A mi me gusta tener un contacto Y aparte porque puedo Porque todavía somos poquitos Así que Nada Crear evento Blizzard Mountain Campo otra vez Extremo En la cima Rey de la montaña Lo tengo completo Y en difícil también Creo que tan Bueno pues Vamos a hacer un campeonato No vamos a hacer directamente La carrera Tenemos esto por aquí Campo otra vez Extremo Esto se puede modificar todo Pero como vamos así Un poquito volados A ver Podría utilizar este O este Este tiene más velocidad Y pierde Bueno este Realmente supera al Warthog En todo tío Pero es que De hecho es ese 1 Y tiene 824 puntos Pero es que tío El Warthog Me puede Me puede Me puede Me puede Porque me enamoró en Halo Y en este juego Pues también Solamente tenéis que ver ahí Las cubiertas Como las tiene llenas de chinchetas Para que esto no se pete Ni derrape Ni haga nada extraño Campo otra vez Extremo Ojo eh Se viene la tormenta Estamos aquí Todo el mundo congelado Todo el mundo metido Estas las rodillas Por debajo de la nieve Pero bueno Iniciar evento Dificultad Objetivo Vamos a darle al objetivo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fácil Termina la carrera Vale Termina la carrera Gana la carrera Vale Intermedio lo tenemos Difícil Termina Y 5 habilidades De paisajismo Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Las habilidades de paisajismo Es romper algo a lo bestia Por cierto Ahora que estoy viendo aquí La primera persona Tengo un móvil Con la capacidad De jugar en PC En VR De hecho Lo digo porque Es que ya he jugado O sea Os hago el spoiler Pero no he grabado Ni nada por el estilo Así que si os interesaría Que jugase en modo VR Al GTA V O cualquier cosilla Por el estilo Comentadlo también Es una idea Que no la estoy viendo yo Mucho por los canales hispanos Tío Pero que está guapísimo Está guapísimo Hay un par de americanos Que yo lo sigo muchísimo Con el tema de las Oculus Y demás Que no solamente se la pone Para hacer el paripé Venderlo Como la mayoría Sino que la utilizan a tope Tío Y se inventan ahí unas cosas Con unos programas Tío Que tú dices Madre mía Chaval Como se te ocurre a ti Hacer esto Que por cierto No sé si estaréis viendo algo O no lo estáis viendo nada Porque creo que se le ha ido Un poco bastante la cabeza Al juego Con el tema de la tormenta Esta que se han inventado Por cierto En el aire No, no puedo mover el coche Sé que alguno ya vendrá De viciar muchísimo Al GTA V Y ahí puedes mover El Juxi izquierdo Y puedes regular La caída del coche Con la... ¡Aaah! ¡Cadre mía! La que me ha querido liar Este hombre La caída del coche Y demás en el aire No, aquí no se puede Aquí conforme Despegas mal Te hostias Y ya está Y es así de Realista Lo bueno Que hay un botón Que creo que es el playback O el payback Yo que sé Ya me estoy liando Con el Need for Speed También, te lo juro Y nada Lo que hace es como El típico juego de conducción De Forza O de cualquiera O del GTA O lo que tengas Entre tus manos Ahora mismo Siempre y cuando sea El juego de conducción Que como digo Vuelves para atrás En el tiempo Y se soluciona Y ya está A punto de control Vamos a ver si nos centramos Es gente Vamos en primera posición No quisiera Tener que utilizar El recurso Como digo De dar marcha atrás Por cierto 19.000 puntos Es una locura Aquel que haya jugado Este juego Ya sabe que es bastante 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 complicado Por cierto Las habilidades de paisajismo Tío No me estoy haciendo ni una Porque estoy jugando bastante Bastante centrado Por así decirlo Ojo Tenemos 12.5 del desafío Me imagino que esto También se podrá romper Y será un gran paisajismo De eso Super pepino Tenemos aquí El canguro Me han dado Tío El canguro Vale Tenemos 3.5 Vamos a ver si nos comportamos bien Esa valla La tendría que haber roto No la he roto Y me voy a arrepentir Tío Porque ahí seguramente tenía El cuarto del pasajismo Vale Tenemos 4.5 Y vamos a intentar Romper algo Vamos a ver Tío Ya que estamos Vamos a ganar Y demás Vale Llevamos una distancia Que flipas Que como digo Si alguien tiene este juego Y tiene este DLC Le recomiendo este coche Vale carísimo Pero Merece un huevo la pena Porque Aparentemente Aparentemente Está inferior Lo que viene siendo En estadística A esto es lo que yo he dicho Despegas más Y aterrizos más Madre mía Que salvada loco Esto es hielo Mucho cuidado aquí Como digo Vale Meta en 100 metros Vale Pues lo tenemos ya hecho Gente Lo tenemos ya hecho Vámonos por aquí Vale Estupendo Como digo Aquí Las estadísticas Son un poco Irrelevantes ¿Por qué? Porque a la hora De la verdad Lo que importa Realmente es el manejo Con el coche Les hemos sacado Les hemos metido 4 segundos Tío Vale Pues continuamos Pues nos llevamos puntillos Aquí tenemos al señor Guarzo Y yo creo que Mira Que para rellenar O nos hacemos Una carrerita Pequeñita Mientras yo sigo Dando la chapa Y hablando aquí Con vosotros Así fluidamente Saldo Casi 3 millones Que se dice pronto Se dice pronto Porque ya sabéis aquí Que por carrera Te dan 6 mil Y poquito más A veces te puedes hacer Un cara a cara Contra un enemigo En online Creo que era Por cierto Nivel 78 Para 79 Como digo Te pueden dar unos 43 mil o por ahí Ojo que tenemos aquí La ruleta de la suerte Tenemos un Aston Martin V8 Vamos a ver si nos toca Algo DC Uy 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 Era una pick up Tío La Ford F-150 La Raptor Pues ni idea tío Pero mira Aquí que me llevo yo 15 mil Y por cierto Voy a ver si A ver si me lo he hecho en difícil ¿No? 101 De 160 estrellas Totales del DLC Tampoco es que sea un loco Aquí para pillarme Todas 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 las estrellas Pero tío Pues la mayoría Pues me gusta tenerlas Por aquí Progreso Tenemos algún sorteo pendiente No tenemos ningún sorteo Tenemos la tienda de habilidades Tengo 9 ¿Por qué no las gasto? Pues porque estoy ahorrando Por pillarme una super cheto Que creo que la tengo por aquí ¿No? Vamos a ver Aquí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aquí una habilidad Creo que era esta tío La de destrucción sacuda Australia Como si fuera Italia Lamborghini Gallardo Este Lamborghini Gallardo Se puede comprar en millones Con CR Pero no sé si son 10 O 5 O 3.5 Una barbaridad Yo no me pienso en gastar eso Así que estoy ahorrando Para ver si llego a 30 Y me lo compro directamente Lo he hecho con más de un coche ¿Por qué? Porque renta Renta, gente Hacedme caso Una vez que tenéis ya un coche Y lo mejoráis y tal No necesitáis gastar en habilidades Para el tema de mejorarlo Y que sea un mejor coche Porque funciona bastante bien Por sí mismo Vale, aquí tenemos una dificultad de fácil Vámonos a uno nuevo, tío Vámonos a uno nuevo Este por aquí es un circuito Circuito Campo a través Será corto, tío Es que, claro Vamos ya por el minuto 15 Y como digo Tampoco quiero hacer algo ahí De 40 minutos Quiero una cosilla Que esté chula Y que mole Mira, por aquí tenemos las 3 estrellas Y parece que es bastante Bastante asequible Pero mira, vámonos por aquí Vámonos por aquí Estamos a 3 kilómetros Entre no tendríamos que tener Muchísima dificultad A la hora de llegar Así que Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vale Está por aquí, está por aquí ¡Ey! Ese árbol no se rompe Hay que tener cuidado con él Eh, por aquí me estoy metiendo En un bosque campo a través, tío Esto está siendo más bestia Que la carrera de antes Pero bueno, está Eh, vámonos por aquí El que me preocupa Es ese de ahí arriba Que es de los que no se rompe Y no había uno precisamente Había varios Pero mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira El BMW, el BMW Ese me lo llevo yo, eh Digo me lo llevo yo En cuanto a velocidad Y a conducción por carretera, tío Aunque la verdad Que es bastante enchufado Ojo, tenemos canción de por dos Eh, por favor Yo no soy nada de la música, tío Que me salta el copyright Y adiós canal Y adiós todo, ¿sabes? Pero bueno, está A ver si lo pillamos A ver si lo pillamos, tío Ojo, esto es lo que os he dicho Antes del tema de los 43.000 Quisiera centrarme intermedio, eh Intermedio Hay que tener un poquito de cuidado, eh Pues va a venir perfecto, eh No vamos a hacer el torneo del otro Ahí va el tío con su super gorro azul Eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer por aquí? Vale, pues bueno Venimos, compañero Venga Hasta luego, dame tu dinero Vale, meta 1,7 Cuidado, eh Es un sitio estrecho Que a la mínima que te salgas O te comes una casa O te comes un árbol de estos chungos Y hay que tener cuidado Hay que tener cuidado aquí, eh Por supuesto Ahí la tenemos Madre mía, lo tenemos pegado Lo tenemos pegado, gente Hay que hacerlo épico Hay que hacerlo épico, eh Hay que irnos por aquí Hay que irnos por aquí Con calma Sin ningún tipo de De asombro Venga, va Lo podemos hacer, eh A 1 con 1 A 1 con 1 Se pueden atrochar en ciertas carreras En esta creo que no Eh ¿Por qué? Pues me la acabo de inventar Porque creo que sí que se puede Porque no hay puntos de control de por medio Con lo cual podemos hacer la trampita Y irnos por ahí Trampita Debe tener un caballo que se llamaba trampita, tío Porque el papá vivía en un sitio Que se llamaba el trampal Un balneario ahí todo chulo Y bueno, pues la hija Pues trampita Jaja Venga, va Nada es relevante Pero venga, va La meta Ojo que tenemos aquí el grande, eh Vale, vale, vale Ha ganado Ha ganado Con que me den 17.000 Yo me conformo ¿Por qué 17 y no 18? ¿Tale? Pues porque Pues porque sí, mira 41 Es lo que yo comentaba Que algunos dan 43 Otros 41 Otros 17 Otros no llegan ni siquiera metan los 100.000 Depende de la dificultad Y poquito más Poquito más Vale, 39 ganadas Eh, en los cara-caras, eh Os podéis hacer una idea Gana 6 carreras, cara ¡Hulbo! Ahí va, tío Acabo de perder un huevo de puntos Así, con la tontería Acabo de perder un huevo de puntos Pues nada Pues mira Pues vamos a hacer así, tío Directamente En teoría Si yo hago esto Y me voy a A los youtubers A esto por aquí Vale, pues Nos venimos aquí Le damos A comunidad ¿Dónde está aquí la comunidad? También lo de cuenta Creator Studio Vámonos al señor Creator Studio Gestor Comunidad Suscriptores ¿Dónde están aquí los suscriptores? Por aquí están Por aquí están Pues bueno Eh Le tenemos que dar la bienvenida Luis Rosario Cruz Nicolás Martínez Brandon White Y Ronux Pip Ronux Pip Como digo, gente Eh Pone siempre público Las listas de las suscripciones Porque si no A mí aquí no me sale Eh A Dani no Lo saludo Porque creo que ya está de ayer Pero se me habrá actualizado Hace poco Con lo cual Pues por ahí están los tiros Gente Me imagino que esos últimos cuatro Son los que yo tengo disponibles Porque a Rafa Murillo Ya lo saludamos el otro día A Rodri Y a todos los que están por detrás Y es de Killer Y etcétera Etcétera Como Pues lo dicho Que el primer vídeo Así que hacemos En plan 20 minutos Y Y quiero que todo el mundo Esté feliz y contento Y Y ya está Que si os ha molado Eh Subiré más juegos de coche Tengo el Dirt Tengo el Forza Horizon 2 El Forza Horizon 3 El Forza 7 Motorsport Que de momento lo estoy jugando en privado Con lo cual no hay que Volvernos locos Y ya lo subiré con calma Como digo El Need for Speed También lo tengo pendiente Pero Ya está Es que me gustan muchísimo Los juegos de conducción Y nada más gente Un abrazo muy fuerte Compartidlo Pasadlo muy bien con los videojuegos Nos vemos mañana Suscríbete Si no lo estás Y si has llegado hasta aquí Eres un máquina Coméntalo y compártelo Y ya está Como digo Si te suscribes nuevo Mañana te saludo Porque me saldrás en la lista Así que nada Lo dicho Pasadlo muy bien con los videojuegos Gracias por ver el videojuegos